No hay pastel, sale todos, 5 con Emiliano, 5, 4, 3, 2 Estas son las mañanitas que canta el rey David A los muchachos bonitos se las cantamos a ti Despierta Emiliano, despierta, mira que hoy no llovió ya, qué bueno Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió A la vivo, a la bajo, a la sin bomba, Emiliano, Emiliano, ra, ra, ra A ver, sóplale y pide un deseo, una, dos, que papá y mamá se soquen la lotería ¡Bravo! A ver, mordida y no de policía ¡Bravo! Embarra a papá, digo beso a papá Beso a papá Beso a papá A ver, papá no se haga que la Virgen le habla, órale Una, dos, tres, embarra a papá Beso, beso a mamá Beso a mamá La bomba atómica, beso a mamá Beso a mamá Beso a mamá Beso a mamá Eso Ahora sí, vamos pues a la vivo, a la bajo A la sin bomba Emiliano, Emiliano Ra, ra, ra ¡Felicidades, Emiliano! Ya, vamos a partir el pastel y se va a hacer una fila de niños y de niñas por estaturas Venga, y regresamos al ratito ¡Uh! ¡Venga!